Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Atlas Reactor. Hoy estamos con el bueno de PAP. Es PAP, el P-errito. Además, estábamos viendo ahora las skins. Coño. Pensaba que era decir, estamos aquí con el bueno de Byrne y el bueno de PAP. No, no, a ver, eso va después. PAP, PAP. Es el PAP, ¿vale? Es el P-uto amo. Mira, la skin esta de prototipe, PAP, es a PAP. PAP-ception. PAP-ception. Bueno, como habéis notado, también estamos con el bueno de Byrne, ¿vale? O de Baren. De P-Iron. De P-Baren. Bueno de Blackburn. Tastes vanilla. A ver, tengo tres cajitas, ¿vale? Tres loot matrix para abrir con vosotros, ¿eh? Que me las he guardado. Vamos a estar dando un poquito al juego. Oh, un town de Asana. A ver. Oh, como mola. Mola un huevo esta town de Asana. Otra cajita. Venga, una skin. Town de Zuki. Town de Zuki. Are you sure? Are you sure you will stand there? Oh, que bueno. Este mola un montón. Are you sure you will stand there? Vale. No sé. ¿En serio es ese? Sí, tío. Qué suerte que tiene, tío. Love Floor in Okulito. Joder. Y otro. ¿En serio? Y me dan otra vez el town de Asana y me dan el mismo. El mismo. ¿Se puede tener los towns a la vez? Creo que sí. Puedes tener todos los towns que quieras. Lo que pasa es que si te dan el mismo, te dan monedicas. Me han dado 75 monedas. Bueno. No, mira. Este es el escudito de la Brynn. Está gracioso. Shield Maiden. Vale, me lo voy a dejar puesto. Bueno, chavales. Pues hoy voy a jugar con Papp, que es un freelancer de ataque, de firepower. Y el bueno de Papp va a jugar con Nyx. Que vas a snipear, ¿eh? ¿Te crees la Widowmaker bajita de este juego? Gordito. Eres como el hijo de Widowmaker y Torjon. Algo así, sí. Bueno, pues con Papp no tengo absolutamente nada. Ni skins, ni Rian de Rian. Voy a ponerle... Ah, ya está puesto. Perfecto. Nigtown. Os explico muy rápidamente las habilidades. Papp pega con el Megabyte, que es su habilidad principal. Que es que te muerde, tiene muy poco alcance. Pero se cura, ¿vale? Se cura cuando pega. Tiene un dash con muy poco cooldown. Solo dos de cooldown. Pero necesita un enemigo, ¿vale? Para hacer el dash. Pero bueno, está muy bien. Dos segundos de cooldown. Entonces es que aparte de muchas situaciones. Tienes los wallkeys, que te sirven para coger a un enemigo. Y básicamente lo que haces es revelarlo, ¿no? Y es enforcing them to chase you durante the movements. O sea, que lo fuerzas a que te siga. No hará su movimiento normal, sino que cuando le toque moverse, irá para ti. Eso está muy bien. Porque lo puedes atraer a tu equipo si tú te mueves hacia tu equipo. El prowl protocol, que es lo que hace es hacerte invisible durante tres turnos. Si haces una habilidad durante esos próximos tres turnos, te ven. Pero si no, te puedes escabullir como un perrete con el rabo entre las piernas. Para irte a curar o coger historias o posicionarte bien. Y la ultimate, que es el subwoof. Que básicamente metes ahí... ¿Se llama así en serio? Sí, tío. Subwoof. ¿Qué pasamos, tío? Como veis en el vídeo, pues sacas ahí un subwoofer gigantesco. Y les metes scrambling. Que es que solo pueden hacer su habilidad primaria, ¿vale? Y además, pues hace 45 de daño que no está nada mal en área. Poco más, poco más. Vamos a darle caña a esta sucedura. Me he puesto los catalys bien. Voy a poner el escudo, ¿vale? Básicamente, Papp no es un héroe de hacer daño puro. ¿Vale? Es más bien de posición y de intentar dejar siempre vendidos a los enemigos. No es... O sea, pese a que es el puto amo, ¿vale? No se juega mucho. Precisamente por eso. Porque no hace mucho daño. Vale. No tenemos support. Ellos sí. Eso ya sabéis que siempre es malo. Pero no pasa nada. Vamos a ganarles igual. Nix contra Nix. ¿Quién será el mejor sniper? ¿De la galaxia? ¿De la galaxia? ¿Lo has jugado alguna vez? No, no. Mi puta, tío. A Papp lo he jugado una vez, ¿vale? En una partida antes. A Papp. A Papp. Cuando haces Papp y ya no hay estapa. Madre mía. Este vídeo va a ser bueno. El humor, tío. Ya lo sabes antes de empezar, tío. Eso... Vamos con un cerdo y con un senpai. ¿Qué nos puede ir mal? Teis derrota. Bien riquita, tío. Es un 10 de 10. Mira, 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 te lo pone tips. Prep, dash, blast. Ah, no, no. Eso que te pasé, ¿sabes? Que dentro de la preparación se hace simultáneo. A mí me sale otro. Dash, no sé qué. Me da mucho para explicarlo, ¿eh? Sí, ya lo veo. Durante el modo de decisión, puedes ver los movimientos que tus teammates han logado en. En las líneas para ir a donde están moviendo. Yellow lines show the dashes and red lines indicate where they are trying to knock your enemies. Madre mía, en inglés. The off for you. Nativo de allí, tío. Yo soy nativo, tío. Básicamente... Había enterado, ¿no? Como van a enterar. Básicamente que podemos ver en el mapa lo que van a hacer nuestros aliados y si le están haciendo un knockback a algún enemigo también vemos hacia dónde va a ir ese enemigo con ese knockback. Venga. Por favor, cacar el puto juego, niños. ¿Qué le pasa a nuestro Rampart? Tira al hámster ahí que no le da de comer, ¿sabes? Y está ahí su tope de cansado. En la rueda. El router de la gente esta normalmente va con dos hámsters ahí dándole. Entonces uno se ha cansado y él lo ha sacado. Y solo uno ahí a tope. Claro, imaginaos. Para que esto vaya bien tiene que haber dos hámsteres. Y solo hay uno. Es que se nota un huevo, ¿eh? Bueno. Me pongo delante con pap. Vale, ahí está Reina Old. Me voy a poner aquí. Con pap. Pero vamos para la derecha. ¿Veis lo que decía el tip? Que vemos dónde están nuestros aliados. Y ahora también os voy a enseñar otra cosa. Que nosotros hace viaje, lo sabemos. Pero si tú le das al alt puedes decir vamos a atacar a este hijo de puta. Yo le voy a a pillar con el coso ese. Voy a meter ahí. Si le damos con estabilidad con el walkie la traemos hacia nosotros en su fase de movimiento. Como ya os he explicado antes. Este va a poner la escudita. Ahí. ¿En serio? ¿Qué hace eso? Es como un un radar, ¿no? Si alguien pasa por ahí y le revientas. Lo que hace es que mire en esa dirección. El primer enemigo que la cruce se lleva a un hostiazo. Gracias por escuderte, amigo. Me ha venido de perla. Ven aquí. Perrilla. Esto es como en el... Es que mejor escudo... E-West. E-U, tío. Te lo juro. Buenas, senpai. Ahora, ¿veis? Esto tendrá que venir. ¿Veis que viene hacia nosotros? La tenemos aquí. Vamos a indicarle a nuestro equipo que hay que reventarle la boquita. Va a hacer un dash. Pero así le forzamos a que haga el dash. Voy a tirar el taunt. ¿Lo tiro? Naunt, no. Ah, na, na. No. Guáratelo para un momentaco. No sabía que tenías taunt con este tío. Tengo dos, chaval. Madre mía, güáratelo. Madre mía, güáratelo. Un loquete. A ver qué haces. El escudito. El escudito. Bueno, ya empezamos. Hasta luego. No jodas, papu. Lo sabíamos todos que iba a hacer el dash. Pero ya se lo hemos gastado. Seis pedazos de turnos de CD que acabo de tirar. Madre mía. Por lo menos este hace algo. Podría haberle pegado al otro yo, la verdad. Si ya tenía tan claro que se iba a mover. Madre mía, con la esquina. Las pedazos de esquina. Venga, hasta luego. Adiós, papu. ¿Has visto que ha pegado una bolteret? Oh, fuck. Ah, vale, que es una. Pega una bolteret. A bolteret. Voy a por ella. No puedo saltar a ella, pero sí puedo saltar a este. Tengo ni idea dónde están. Así de la otra. Voy a saltar a él. Hacia él. Haré ahí. Haré esto. Haré un taunt. Y me voy cagando leches hacia ella. No tengo claro si cojo esto. Creo que sí. Ahora lo sabremos. Mi taunt. Rikini. Oh, my God. Soy ninja. Tarda en el botoncito de la cabeza. ¡El botoncito! Madre mía, papu. Papu sabe. Buena... No estaba ahí. Y dirás, ¿por qué estás quitando mi utilidad? Ahora vuelve. Nadie me iba a pegar a mí. ¿Seriously? Madre mía. Ha hecho todo el focus a la zuki. Madre mía. Estoy a su lado, ¿sabes? Voy a cobrar la del pulpo. Por cierto, como os habéis dado cuenta, mi dash salta a un compañero y además luego le sigue. ¿Veis que he seguido al rampart? Pues eso. Vamos a pegarle a esta pequeña... Esta pequeña piach. Esta pequeña piach. Me voy a poner aquí, ¿vale? Porque rampart va a coger esto. Aunque tiene más vida que yo, pero bueno, supongo que le van a pegar ahora. Por ahí había una negra. Así que si cruza eso... En teoría no tiene nada que ver conmigo. Yo me puedo ir de aquí. Creo. Buena. Si pasa esa línea, cobra, ¿eh? Hola. Eso. Me cura. ¿Me voy invisible? ¿Me toca la línea esa del sniper? Ni puta idea, tío. Ahora lo sabremos también. Probablemente sí. Sí. 38. Y de boquita. Y de boquita. A ver. ¿Qué hago? ¿Me culo? Vale. Tengo un buen ángulo. Voy a curarme. O sea, por los loles. ¡For the loles! Vale. Madre mía. Madre mía. Nos está reventando esta tía, ¿eh? Main negra desde la beta, tío. Puff. Me curaré un poquito ahora, pero doce. Una gran cosa. Ahora me quitan 22, ¿sabes? Vale. Hora de hacer el... Cuando haces Puff. Ya no hay Stuff. Debe tener un heal ahí arriba, ¿sabes? No hay nada por aquí. Creo que da atrás a la tía esta. ¿Para pegar un dash? No, no. Yo creo que va a hacer la ulti. Lo voy a tardear la cabeza. No tiene la ulti todavía, creo. Está en 99. No, digo la... La tanque de hadas. Y diréis, ¿por qué haces esto? Me vuelvo invisible. Y me voy corriendo a por ese heal de ahí arriba. Antes de que me maten. Porque tengo 41 de vida. Estoy a un ataque potente. O a dos mierdas. Es un ataque de Puff. La boquita. ¿Veis? Ya estoy a tres de vida. Ya me he muerto. Ya no existes. Ya no estoy. No tenías la... Pensaba que sobreviviría. Tenía el escudo y tenía el TP. Bueno, ya no hace falta que vaya ahí arriba. Esa es la buena noticia. Vamos a salir ahí. Creo que voy a disparar. Me dejo de mariconado. Ese rayo de ahí se queda todo. Sí. Y ahora lo puede mover. De lado a lado. Sí, sí. Ponte el escudo porque lo vas a necesitar. Y cura la curada. Vamos a pegar todos los que den. Va a usar el ulti seguramente. ¿Qué va? Pues no. Hasta luego. Qué asco. La cobertura. Cojones. ¿Y eso qué se supone que es? Hasta luego. Nuestra Zuki se nota que... Si tenemos un público francés, no os ofendáis. Pero se nota que es francés. Francés. Madre mía, pues no tiene ébola. 94. No, mira, espera. Que ahora me hago una penta, ¿vale? Con el sniper. O sea... Tengo que estar lejos disparando. ¿Qué quieres que haga más bien? No, 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 no. Los huevas. Sí, ya, nerds. Yo voy a por ella. Y ahora cuando me ataquen haré... Buenísimas habilidades, my friend. La guarda. Ha intentado hacer tactics, ¿verdad? Sí, sí, ha intentado hacer la predicción. Hey, ¿qué pasa? Buena esa. Ese no, ha hecho tactics. No saben dónde estoy. Ahora mismo soy... Invisible. Es el hombre invisible. Tengo la ultimate. ¿Puedes atacar al rain? ¿Puedes atacar al rain? Le voy a dar los dos. Con la ultimate. Yo también. Con la ultimate ability. Voy a romper lo que me siento. Olkakas. Olkakas. Ahora a ver. Yo si fuera ella me apartaría. No sé si tiene el dash ya este, tía. Probablemente lo tenga ya. Hasta luego. Ha hecho bien. Porque si no se iba de picnic. Nick. De picnic, ¿eh? Te digo que se iba yo de picnic. Te digo yo que se iba de picnic muy fuerte. No le da. Esto es la ultimate, ¿verdad? Venga. ¡Oh! ¡La mate! ¡Jajajaja! Madre mía. Tactics. Tactics. Es que soy un genio. Ahora mismo este... Solo puede hacer... Su ataque principal, ¿eh? Sí. Por eso le voy a pegar. Vale. ¡Ay! He estado tinkering con esto en mi espacio. Le porc. Au. Vamos este. ¡Cógelo! He's not there. The Dasher. ¿Puede hacer el shift? Eso no lo sabía. Puedo utilizar el catalyst. Ahora lo sabemos. ¡Hostia! Sí, los catalysts sí que pueden. ¡Ay, ay, ay! Yo quería ese healing. Me lo quitearon nomás. Me tengo que pillar de aquí, ¿eh? Tengo que hacer un... ¡Hasta luego! ¿Intento hacer un predictions o le disparo a la negra? Eh... Puff. Predictions. ¿Confías en mí? Je. Totalmente. Yo tampoco en mí. Pero si lo hago, quiero como un puto amo. Como... Hijo de Widowmaker. El verdadero hijo de Widowmaker. ¡Hala, Dios mío! Tenía que haber disparado a la negra. ¿Predictions? ¡Madre mía! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Y te da, tío. El buen escudete. ¡No! ¡Hasta luego! No tiene que haber disparado a la negra. Ya lo he hecho bien. ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego! ¡Ah! Está ahí esa tía. Es tu destino. Es tu destino. Voy a morir, ¿verdad? Eres mi amigo. Bien. Voy a morir, pero me voy a llevar a ese tío por delante. ¿Dónde reaparezco, my friend? Aquí. El ángulo. El ángulo. Mi libro. Ángulo de Plutón. Si tienes dash, es tu momento. O sea, el saltito de pap en su cabeza. Sí, sí, le salto en la bosquita. Aparte, voy a intentar no morir. Vamos, pap. Buena. ¡Hasta luego! ¡Madre mía, las predicciones! ¡Madre mía, Willy! ¡Hasta luego! Y me salvo, tío. ¡No, por qué! ¡No, por qué! Y me salvo. ¡Oh, qué buena! Y me curo. Soy el... Pro-pup. Pro-pup. ¿Es este a pro-pup? Main-pup desde la venta. Voy a por ese heal, ¿vale? Luego a él es. Ah, bueno. ¿Y sobrevives? Vale, porc. Sí que sobrevivo. Ya verás. De hecho, se... Prefiere cubrirse ella, ¿sabes? Que pegarme. No, esa habilidad es gratis. Sí, es verdad. Ah, no, tiene algo. Talo. Lástima, eh. Buena predicción. Pork. De buena, papu. Es un proazo. Aún así me curo. Te curo. ¿Y si la pro-pup? Estaba a 12 de vida, eh. A mí no me mata ni papu. 5 turnos remaining. Stay focused. Qué malos, tío. Cago en Dios. Vamos a analizar esto. Ya que... Vamos a dejarle ese heal a la... A la Zuki. Deberíamos matar al... Oh, Dios mío. Cago. Cago. Pero tiene todo. Todas las habilidades. Hasta luego. Yo digo que Lepork muere... El heal. Yo también. O Max. Ahí, Anzat se ve esto. En la boquita. Uy. Uy, el culete. Ahí va. Uy, va pa' mí. Qué desgraciado. Bueno, vale. Ah, vais los dos a por ese, eh. ¿De serio, Nix? Tiene el ulti. ¿El disparo? ¿O el Overwatch Drone? Creo que voy a tirar el Overwatch Drone. Y voy a ayudaros. O no. Lo que sé. Overwatch Drone se llama. Sí. ¿Ves? Ese escudo sí que está bien. Hasta luego. Hasta luego. Yo me quedo en el mismo sitio, ¿verdad? Pero me curo. Deberías irte de ahí, supongo. No tengo forma. Me haré invisible, si puedo. Muy buena. El francés este es... Es bueno, ¿eh? Ulti. Bien, bien, bien. Sobrevivo. Pero no sé hasta cuánto. Uf, viene esta también, ¿sabes? En plan... Hola. Esto, wow. Del 1 al 10, creo que estás 57 de muerto. Dice Gacho in my size. Este tío. Creo que voy a tirar el town, porque si no lo voy a hacer en ningún momento. Aunque no dé a nadie. Yo me lo marco. Yo lo voy a intentar. No podéis verme. No estoy. No estoy. Es mentira. No das pena. Que no... ¡Se lo marca! Se lo marca. Dime que se lo marca. Oh my god. Me curo lo justo. No doy a nadie. Buena. Pero tenía que hacerlo, tío. Por favor, dime que no muero. Dime que no muero. Dime que no muero. El bueno de Papp. Adiós, Papp. Adiós, Papp. Que no, que no, que no, que no. ¿No? Voy a por ese hill, pero vamos. ¿Y lo atraviesa paredes? ¿Por real? Algunos sí. ¿Se dice Ignore's Cover? No, no dice Ignore's Cover, pero me sale la línea como si le dieran. Se me iluminan rojos, ¿o? Yo lo pruebo y que sea lo que Jesús quiera. Madre mía. El bueno de The Sniper. Chetín. ¿Y eso? Uf. Me la ve volar, güey. ¿En serio? Vaya mierda de fotos. Ya, tío. No. Ay. Y ahora se mueve, tío. No sabemos dónde está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Me la juego? ¿La hago el dash? No puedo darle, tío. No puedo darle a nadie. Yo sí le puedo darle. Tengo la ulti. Tengo la ulti. Tengo la ulti. Va a hacer un dash como un piano. ¿Qué hago? Prediction. Yo voy a por él. Directo. Aunque no lo mato yo solo, ¿eh? Hago 35 de año y tiene 42 de vida. Tiene que pegarle a alguien más. Lo maté. Lo maté. Lo maté. ¿Cómo es que lo he matado? Ah, porque tenía... ¿He cogido Mike en algún momento? Es mía, por eso. Hasta luego. Hasta luego, Dr. Finn. 4-4. Hostia, es killing blow, ¿eh? Sí. Sudden death. Y ahora sí que no. Tengo el ulti. Ulteo, ¿eh? Y el bueno de Pap se va ahí detrás. ¿La mal? Au. Uf, Pap. No pasa nada. Pap, no. Matadlos. Please. Please, no. Please, no. Ah. Oh, el escudito. El escudito. ¿A quién le damos? Uf, al que se quede más vendido. A esta. A esta tía, ¿no? Y no tiene dash, creo. Electrical Barrier tiene. Vale, le vais a dar todos a esa. Estoy por darle a la otra. Le voy a dar a la otra. ¿El hook es antes o después? Uf. Desp... ¿Por qué es...? Me curo, me curo. Me curo. Me acaba de explotar un huevo, tío. Madre mía. Madre mía. Hasta luego. Madre mía, ahí está la propap. Pa. Perdón. Pa. 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 Ya está. Madre mía. Oh my god, chavales, eh. Nadie bota, tío. En plan, ha sido la mierda. ¿Qué? ¿Una mierda? Ha sido la hostia. Se lo he botado yo. Iba a poner, iba a poner, ¿y tú te vas a propap? Eh, tío. 4-1-3. He hecho 462 daños. He sido el que más daño ha hecho, eh. Es un propap. ¿Y el que más? Ah, no, no, sí, el que más ha comido, el tanque ha comido un poquito más. Pero no te creas que mucho más. O sea, propap. Is this my new main? Madre mía. Te ha rotillo el perro, eh. No, la verdad es que no. No lo está. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Pa' que nos vamos a engañar. Sinceramente hablando, anda, se me ha miedo un alma. Pero anda que no mola. Y lo que mola. La verdad es que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que jugar otro match. Tengo que hacer un front line freelancer. Mierda, porque eso no lo voy a hacer en este capítulo. Y cinco, vale. Bueno, estás trayendo personajes, ¿no? Pues hoy toca a Papp. Exacto, hoy toca a Papp. Sí, bien. Llevar a Papp. Yo normalmente siempre juego con los mismos. Sí, ese es el momento. Pero yo no estoy obligado. Venga, va. Ya que estamos. Para snipear. Mira, es que está muy cuqui. Mirad la cara por detrás. Está bien hecho, eh. El bueno de Papp. Madre mía. ¿De Blackburn? Los cuatro DPS. Tu hermano, Oth. Oth. Os traeré pronto a Oth. Me apetece jugarlo. Madre mía. Ellos tienen un tanque, un healer y dos DPS. Nosotros, cuatro DPS. ¿Por qué? Si no, reventamos a la gente. Es que no sabemos jugar este juego. Que no sabemos jugar este juego. Eso ya lo sabéis. Pero. En algún momento, sabremos. Por cierto, tengo 35.000 ya, punticos. Yo 38. Puedo comprar a Papp, por ejemplo. A Papp. Todo el puto capítulo, eh. Con la mierda de Bruno, el Papp. La gracia es que no estamos con la minita. La minita. Ya está, he despertado. Oh, mierda, no me ha dado tiempo de verlo. Perrito. El perrito. Master of Pappets. Dios. Ay, el humor. Mira las skills, tío. Vale, cada uno, Papp, sale de las pelotas. Muy bien. Yo soy de sniper, pero yo me lo puedo permitir. Tengo un rango de la hostia. Sí, sí. Vale, me voy a la voltereta, me marca. ¿Podemos ir a por esto? Nadie me la voy a juzgar. Alguien pasará por ahí. Disparo. Y avanzo en una cuadrícula. La disparo, algo como el centinela. Alguien pasa por esa línea. Es requeteada. Vamos a ver. Oh, my God. Se motiva este hombre. Me pincho. Muy bien. Esa tía tiene el... El gil del... Del chispitas, ¿eh? Ven aquí. Perrilla. ¿Quién te coges a esa perra? Es que... Si tuviera que cogerme a alguien... Me cogía a esa. Pajarita. A los argentinos entenderéis ese chiste. Bueno. Ven aquí. Sudamericanos, ¿no? En general. Sí, sobre todo si es una argentina. ¿Por qué lo traes hacia mí? Yo soy un sniper. No quiero luchar a bebés, ¿sabes? Yo te la he traído en plan... Mira. Te presento a una nueva amiga. Pues yo me pido. Ahí te quedas con tu amiga. Ahí te quedas. Un chispita rojo, tío. Qué feo. Pero feo, ¿eh? Un chispita rojo. Espero que disfrutes de tu nueva amiga. Ey. Ya me la he cogido, así que... Mira, mira. Por tu culpa. ¿Qué va? ¿Qué va? Madre mía. Va por tu culpa. Oye, si el OCS está rotísimo, tío. Mola. Poca broma, ¿eh? La otra partida con las curaciones me lo he marcado. Las autocuraciones. Oh, fuck. ¿Hay un ninja? El puto ninja. Es que mola porque está bien hecho, tío. El ninja realmente actúa como un ninja. Está ahí como en la sombra siempre. Hasta que hace una habilidad y dices... El ninja estaba ahí, ¿sabes? Estoy por aquí. ¿Estaba ahí? ¿Le pegamos a este tío? Pero estoy pegando. Yo no paro de pegarle. Ahora volveré al sitio. No saben que estoy ahí. Y luego me harán un bug. Claro que lo flipas, pero... ¿Cómo estás? Tardeado. Hasta luego. Vale, se ha movido. Vale, le doy al ninja. Buen dash, ninja. Hola. Estamos aquí, dash. Hola. No hemos fallado. No, no, no. No he fallado ni yo. Nada por mí, ¿eh? Se piensan que estoy ahí aún, los cabrones. Ese sí, mira, ¿ves? Alguno tenía que fallar. Hasta luego, off. Madre mía, off. Te anda una off, tía. En toda la boquita. Vale, está topeo, eh. Estoy, vamos. ¿Quién vas a pegar? A ella. A la cara de chaval. ¿Sí? ¿Le pego a ella? Es la que tengo cerca. Yo sé. Madre mía. Bueno, eso se lo quito yo ahora. Yo estoy cubrido. Y ella también de ti. Pero yo le pego un bocado. No es lo mismo. Me cago en todo. Me cago en tal. Au. Me está pegando la paliza, chaval. Eh. El buen pareado. Mátalo, mátalo. Que lo mate. Uuuh. Que ataque. Hasta luego, rubia. Hablamos mañana. Uy. Pingue, es que no lo veo bien. Ahí, ahí, detengo. I got you on my side. Me voy de aquí, porque si no, me voy. A fregar un rato. ¿Sabes? Picnic. Me voy de picnic. Yo voy a seguir a este. Si hace un dash, está muertísimo. Y si hace un dash, pues... No lo ha hecho, está muerto. Te lo digo ya, eh. Sí, sí, tú pégame. Muy bien. Sí, sí, sí. O no quito tanto. No sé si quito tanto. Pero bueno, está el... El soldado. Espero que le pegue a él. Creo que... Tres. Yes. Está luego. Que el focus. Madre mía. Bien, bien. Cuando se hace el focus, tío. When the focus is done. Eh... ¿Qué hacemos con el ninja? Le doy. Que va. Bueno. Es que... Como comprenderás, no lo veo. O sea, ¿qué pasa por esa línea de tiro? Me voy a poner escudo. Tengo un 78 de vida, pero... No me fío. Ni un peliqui. El ninja va a desear para mí. Lo estoy viendo. Como si lo hubiera, vamos. A ver si alguien pasa por mi línea. Yo llevo un regalo. ¿Vos no? Ven aquí. Perrilla. Bien, bien. A esa, sí. Coge a esa. Esa le gusta estar... Bien. El escudo valió la pena. Ven, Grey. Buah, tengo la ulti. Hola, Grey. Yo también. ¿La destrozo? La destrozamos, eh. Vale. Sí, la destrozamos, eh. Sí, ahí voy. Y me voy a poner ahí detrás. Me voy a romper muy fuerte el culo, eh. ¿Cómo le ve? Vale. Va a huir a su nave, creo. Yo lo haría si fuera ella. Pero... Pero doy a la otra. Yo también. Este es igual. ¿Y al ninja te das? ¿Sí está? No, no está. Bueno, pues le voy a ella. Me encanta porque hemos calculado todos que se iba a ir y le hemos dado a esta la paliza de su vida. Exacto. Esta está ahí que no sabe ni dónde ni por qué. Hostia, estoy aquí. ¿A mí por qué? Hola, amigos. Recordaréis siempre este día como el día en que casi atrapáis a papá. No vas a atacar, tía. No. ¿Tienes miedo? A ver, tengo 86 de vida que no está mal, pero... Esta tía tiene el ulti. Vale. ¡Tiene el ninja, me cago en su puta vida! Lo había visto. Tiene el ulti el ninja también. Puede que se tira por mí. Te muerto. Sí, se tira por mí. ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡Uf! ¡Madre mía, pap! ¿A qué me la cargo? ¡Uh, casi, eh! Este lo mata. No, porque es normal. ¡Me fallaste! ¡Johnny! ¡Johnny, ¿por qué? Estoy rooteado, mi puta madre. No me he podido mover. No le doy a nadie desde aquí. Creo que va a hacer un dasher. Vale, hora de curarse, chavales. Y vamos a venir aquí a coger esto. Y luego... A contagio y me curaré. O sea, no voy a pegar en 50 turnos. Tenemos a dos muy bajos. Y tenemos nuestro off. Y tú, estáis muy bajos también. O sea, estamos... Ahora mismo como si fuéramos... Como si dos dos más, ¿sabes? Vamos cuatro a tres. ¿Por qué a mí? Hasta luego. Uf. Hasta luego, off. No. No la maté a Aster. Madre mía. Y nos deja a nada, tío. Qué rabia. Nave, va. ¿Por qué ha dado la nave a ese? ¿Y ese hate? No. ¿Ese ha muerto de...? ¿Le pego un tiro? Le pego un tiro. ¿Confías en mí? No le doy mierda. Eh, claro. ¿Cómo le voy a confiar en ti? Es que sí. O le doy a la tía. Espérate. La tía tiene un dash. Y lo va a hacer. Eso sale en dos turnos. Así que iré después a por él. Tiene el dash. ¿Todavía le queda el dash? Es el dash de habilidad. No el dash de... ¿Ves? Yo no voy a morir hasta que lo mate. Ahí está. Sí, sí. Tú matame, todo lo que... Pero tú muere de infarto. Ahí, muere. Buena, compañero. Sí, sí. Se lo ha marcado, en plan. Si estáis ahí, moriréis, cabrones. Sigo revealed. A la furcia. No tiene dash. Uno. Ni un dash tiene. Voy a por ella. Está pelota. Está muerta. Está muerta, eh. Te va seguro. Bueno, ¿seguro? Le va a curar el... Te va seguro. 100% seguro, no fake. Un link mega. ¡Pah! Tengo un seguro, no fake. Vamos, vamos, que se lo marque el soldado. Toma. Toma. Que por fin seguro no. Sí, como lo también, tío. Luego es fake. ¿Verdad? A ver, estas cosas pasan. Luego... Es como el meme este de... Como te bajabas las cosas del Ares y del Emule y tal. Te bajabas una película, la abrías y era porno y decías... No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Exacto. Voy a ir allí. Dígala, eh. Sí, sí. ¿Ella se va a morir? Porque no... Bueno, no sé si se va a morir. Porque usa ulti. Ah. Bueno, pero eso os curas en el tiempo. Si lo hacéis burst, la matáis. Se ha puesto el escudo. Hasta luego. Guau, salgo de picnic esa, tía. Buenas. Bien. ¿What? La cojo, aunque tenga el escudo. Sí, sí, sí. Buena. Está rutiada. Sigue teniendo ulti. A ver, mira los plays. Sí, sí, eso es vinculación. Si tuviera la ulti es que me lo marcaba tan fuertemente que me asustaba. Le pego al mirechilla. Estoy ultra rodeado, eh. No sé si irme de aquí, tío. Tal vez deberías. Bueno, no porque le van a pegar a esta y la quiero matar. 102. No creo que me lo quiten todo. El ninja y el otro no tienen ulti. Solo ella. Y ella no hace tanto daño. Solo te tira. Este tío está curando tanto que me asusta. Ya, tío. Incredible. 89 de vida tiene ya, la hija de puta. Tendríamos que matar al puto Chespita. Como hace toda esta gente. Santo. Yo porque no llegaba, pero... Si no lo hubiera pegado al Chespitas. Este le da a los dos. Es que es la hostia, love. Tiene la ulti a dos, eh. Madre mía, pap. Dijo. Ulti. Ajá, vale. No problemo. Buah. Le pegó al Chespita, eh. Es que... Que rabia. Si tuviera la ulti, la tengo a 91. Es que los violaba a los dos, tío. Tengo la ulti. Los viola a los dos. ¿Sí? Sí. Te ayudaré con esta del 45. Y el ninja está allá abajo. Pero deberíamos ir a por la Grey después. Bueno, si mueren estos dos, ya hemos ganado. Teóricamente. Me la sudan. Sí, sí. Protégete porque vas a recibir. Habéis muerto igual. Buah. Están muertísimos esta gente. Estáis muertos. Solo que aún no lo sabéis. Exacto. Venga. Ah, soy weak. No sabía que soy weak. Igual no están muertos, eh. 100% real. Vamos, 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 vamos. Venga, venga, venga. Dale, ahí que va. Vamos, pap. Yeah. Uno. Por lo menos uno se ha muerto. ¿Y eso? Porque tenía el weak. Me habían puesto weak. Tengo la ulti, tío. Y no tiene dash la papa esa. Vale. No le llego. Da igual, está muerta. Te lo digo yo, ataca a otro. Huye. Vale, le pego al ninja. Creo que aún así le doy, puede ser. Ahí va o no. Está más muerta que te lo digo, eh. Mira, mira. Es imposible que se salve. No tiene dash ni tiene nada. Le doy igual, bien. Vale, vale. Pero ha sido un placer verte. Madre mía. Se queda ahí. ¿Somos muy buenos o qué pasa aquí? Lo que sé. Propap? ¿Quién dice propap? Propap and nix. Pap and nix. Paperex. Oh, sí, son rewards. Oh, sí. Mandados. Es un banner. Cinco mats. Epic cosas. En 4-0-3-8. Y tú 5-1-4. Madre mía, estamos rotísimos. This game is too easy. This game is too easy. Challenger. El tío ese que hemos dicho. No hace nada. El cabrón ha ganado en daño. Vamos. This is a pro Blackburn. Blackburn. I'll put her ammo. Vamos a abrir la cajita. Open. Un town. Un town de Kaigen. Del ninja. Una señal. Hostia, me han dado una skin de Zuki. De astronauta. Uh. Fear de un Sin. Cuando se hace ahí todo invisible el payo. Y es morada. A verla. Póntela. Y también me han dado, espérate. Voy a poner primero esta. Me han dado esta. No, esta guapa. Esta. Son más kawaii. Y de esta señora. Me han dado. Esta. Hola, tío. Mola. Ahora es una del espacio. ¿Lo has visto? ¿Qué hay ahí? La piratilla y la espacial. Especial. Especial. Ah, me la ponte por los lores. ¡La astronauta! Pues, bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo de PAP. Hemos actuado como PAP. Utos pros en este vídeo. Y en el siguiente, pues, ya veremos si os traigo a Oth, al ninja, porque me ha tocado de todo el taunt, o yo que sé, a quien me apetezca más jugar. ¿Vale? ¿Vale? Como tenemos que verlos todos de todas formas, pues ya, vamos, vamos haciendo. No, en verdad, con la tontería, a lo mejor se acaba la semana antes de que acabemos. Sí, es probable, porque hemos estado bastante sin grabar. Desde el último vídeo que visteis hasta este ha pasado bastante tiempo, casi una semana. Por lo tanto, si no es así, no os preocupéis que yo os traeré todos los personajes. Os lo prometo, mira. ¡Palabra! Madre mía, ¿qué he hecho? Ahora, cuando no lo haces, se muere. Si no lo hago, tenéis todo el derecho a pedirme, yo qué sé, decirme en los comentarios algo que tengo que hacer, ¿sabes? Un care botón, tío. Un care botón, a lo mejor. Ahora, un abracico, ¿eh? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!